el día de hoy preparé viste al cilantro y así es como yo lo preparo ocuparán cebolla chiles verdes ajos clavos pimienta sal al gusto un chorrito de vinagre blanco un chorrito de aceite lo vamos a dejar licuadito ya cuando esté licuado y que lo vean así le vamos a poner bastante cilantro lo volvemos a licuar y listos tiene que quedar aquí tengo yo viste viste del suave pueden usar del que quieran y le vamos a estar poniendo la mezcla y tiene que quedar así bien adobadito por ambos lados después lo tapamos con papel aluminio lo metemos al refrigerador por unos 10 minutos mientras voy a poner a cocer frijoles en el mocajeta vamos a poner jitomates de los chiquitos y los vamos a amartajar pero que no queden bien molidos porque por eso se llama salsa amartajada ya cuando esté así le vamos a poner un traste le picamos cebolla chile serrano bastante cilantro y éste le vamos a poner el jugo de un limón esta salsa amartajada también la conocen como banderita o como pico de gallo también le van a poner sal al gusto y es todo lo que lleva ya nada más la van a revolver y listo así es como queda queda deliciosa ya cuando los frijoles estuvieron cocidos me puse a freírlos y pues para que quedaran mucho más bueno yo tenía y un poco de chicharrones los tritura en la licuadora y se los agregue a que los frijoles y así es como quedan también están buenísimos así también me puse a hacer unas tortillas porque aquí en la casa son bien mañosos luego empiezan con que la comida no les sabe igual de buena que como cuando les hago tortillas recién calientitas así que pues me puse a hacerles un alter y yo cuando termine de hacer las tortillas ahora si me puse una cazuela sin nada de aceite porque ya vieron que al adobo que preparamos pues le pusimos aceite así que yo no les pongo nada de aceite a la cazuela nada más pues busquen una que no se pegue y ahí vamos a estar dorando la carne a mí me gusta que quede bien doradita pero pues eso ya es al gusto de ustedes pero de antemano les digo que queda súper delicioso ahí están los frijolitos con los chicharrones la banderita y pues el pedazote de carne que si ustedes buscan carne de la suavecita pues es mucho mejor a mí por eso me gusta dejarlo un ratito en el refrigerador para que agarre todo el marinado el adobo los olores como le quieran llamar porque cuando la dejo así entre más ratito esté pues esta carne queda mucho más buena así que no se van a arrepentir si un día de estos quieren preparar esta receta porque es muy fácil y además está riquísima